Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de informática y redes. A continuación les voy a mostrar algo sobre criptomonedas y es cómo crear una cuenta en Buda. Buda es un exchange de Latinoamérica, es de Chile y funciona para Colombia, Perú, Argentina, aunque Argentina utiliza Bitso. Y recuerden que un exchange es donde se compran y se venden criptomonedas. En este caso Buda para Latinoamérica, para esa parte de Latinoamérica maneja cuatro criptomonedas que son Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash. Anteriormente yo les expliqué en un video que era una criptomoneda que es el blockchain y que es un exchange. Entonces un exchange es como por ejemplo cuando yo voy y compro dólares, euros, pesos, colombianos y los cambio de una moneda a otra. Entonces, yo les voy a enseñar cuál es el proceso, pero no es pues de mi potestad decirles que compran o no compren criptomonedas. Este video es solamente de orientación para las personas que tienen este tipo de cosas y confían en ello y venden y compran esto. Entonces aquí les voy a enseñar cómo es el manejo de billeteras, cómo se crea, cómo se compra Bitcoin, cómo se compra Ethereum, cómo se tiene la billetera de uno. Anteriormente yo hice un pago de mi hosting, de mi dominio inforred.com.co a hostinger con criptomonedas. Lo hice a través del Litecoin y pues aprendí cómo hacerlo porque quería comprar algo con ello, a ver si sí servía. Entonces les voy a explicar ese tipo de cosas, cómo extraen sus propias billeteras, cómo las tienen, cómo compran, cómo venden, cómo abonan. Y pues el primer paso es cómo crear una cuenta. Entonces aquí yo referí en este caso a una persona, en este caso a mi madre, la que le va a crear una cuenta en Buda. ¿Cierto? Va a crear una cuenta, le mandé la referencia, aunque ustedes pueden entrar simplemente a Buda.com simplemente. Ustedes pueden entrar aquí, le dan Buda.com y ahí la pueden crear, ¿cierto? Yo le envié la referencia y vamos a crear la cuenta. El primer paso es llenar los datos de este formulario. Y simplemente pues vamos entonces a poner el correo electrónico. Es muy fácil, bueno, no deja copiar y pegar, por lo que entonces toca, toca digitarlo. Toca digitar el correo electrónico. Toca digitar el correo electrónico. Y está muy fácil porque simplemente pide correo electrónico y una contraseña, ¿cierto? Ojalá que la contraseña sea difícil. Entonces, se inventan una contraseña cualquiera y simplemente le dan a aceptar términos y condiciones. Y ya, con eso ya creamos nuestra cuenta. Vamos a darle entonces crear cuenta. Pueden guardar la contraseña si quieren. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic en iniciar sesión. Y aquí está la cuenta. Luego, veremos cómo se activa una clavodinámica, que es la seguridad en dos pasos, que es la doble autenticación. Y vamos a entrar a nuestra interfaz de Buda. Antes de eso, nos pide que confirmemos el correo electrónico. Clicamos en el correo y confirmamos el correo. Confirmamos la creación de nuestra cuenta. Vamos a darle confirmar email. Y una vez que lo confirmamos, aquí ya nos toca empezar a llenar estos datos. Entonces, nos toca adjuntar un archivo de la cédula, tanto por la parte frontal como por la parte posterior. Y llenar todos estos datos. Entonces, vamos a llenar los datos primero. Vamos a escribir los nombres. Nos pide el país emisor. En el caso mío es Colombia. Me pide el tipo de documento. En este caso es cédula nacional de identidad. En el país es acá este. Nos pide la fecha de expedición. Obviamente, varios de esos datos van a salir, pues, ocultos en el video. Por seguridad. Y nos pide, pues, la cédula de ciudadanía. Nos pide, pues, que adjuntemos la cédula en la parte frontal y en la parte posterior. Yo, bueno, entonces, vamos llenando esos datos. Nos pide empezar la cédula por la parte frontal y la parte posterior. Y aquí, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, nos piden estos datos. El documento no tiene fecha de expiración. Y aquí escribimos. Bueno, vamos, entonces, de una vez también a cargar la parte frontal y la parte posterior de la cédula. O sea, le pueden tomar foto a ello. Lo descargan y se lo envían. Yo me lo envío, por ejemplo, por WhatsApp web. Yo me envío estos datos por WhatsApp web. Le tomo una foto con el celular. Entonces, por aquí tengo la cédula por ambos lados. Entonces, la descargo aquí. Digamos, lo voy a descargar. Lo voy a descargar aquí en descargas frontal. Y este va a ser posterior. Una vez que ya tenemos eso así. Bueno, vamos a editarlo para que nos quede de ese tamaño. Que no nos quede así tan grande. Vamos a abrir cada documento. Y lo recortamos. Le recortamos esa parte que nos quede, que nos quede, pues, al tamaño que aparece ahí, más o menos. Yo creo que así está bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí en en descargas y le ponemos frontal para que se, para que lo reemplace. Y ahora le hacemos al posterior. Miremos, a ver. Ese fue el que nos quedó así. Y vamos por el posterior. También lo recortamos. Le damos guardar. Le damos posterior. Y lo reemplazamos. Una vez que ya tenemos esos documentos de esa forma, vamos a darle acá donde dice seleccionar archivo. Vamos a ir a descargas. Y recuerden que el frontal es ese que termina en JPEG. Entonces, doble clic. Y también le vamos a dar a este, al posterior. Entonces, vamos a darle posterior.ep que es el que nos quedó, pues, ya. Entonces, vamos apuntando esos datos. Aquí escribimos el número de cédula. Aquí escribimos la nacionalidad. En el caso es Colombia. Aquí escribimos la fecha de nacimiento. País de residencia. País de residencia. En este caso es Colombia. Ciudad de residencia. Medellín. Comuna de residencia. Vamos a ponerle comuna. Vamos a ponerle la comuna 60. dirección de residencia. Dirección de residencia. Entonces, vamos a llenar todos esos datos tal cual. Números de teléfono. Vamos a poner acá Colombia. Y acá vamos a escribir el número de celular de la persona. Entonces, vamos a poner este número. Vamos entonces. Acá me piden profesión o alguna cosa. Vamos a ver que vamos a ponerle otro. en este caso. Ustedes ponen en la profesión que quieran. Ingeniero, tecnólogo, técnico, lo que sea ahí. Y acá me pregunta que si eres una persona expuesta por PEP. Políticamente por PEP. Le pongo que no. Y acá hay una declaración juramentada que dice lo que está ahí. Que si están de acuerdo pues, que es como titular de los datos ingresados previamente. Claro que soy que estoy realizando este registro por mi cuenta. Consciente de que mi cuenta en web debe ser manejada exclusivamente por mí. Consciente de que el web está diseñado. Bueno, ahí está todo lo que le están pidiendo. Lo declaran como que sí. Y en root, pues, en este caso no tenemos root. Entonces, vamos a darle solicitar revisión. Entonces, dicen que van a validar los datos y dice que las imágenes que hemos enviado se ven demasiado borrosas por lo que requiere una revisión humana. Cuando hayan revisado eso nos van a enviar un correo revisándolo, ¿cierto? Yo veo las imágenes pues nítidas, esperemos a que alguien humano lo revise, pero digamos que este es el proceso de cómo crear una cuenta en Buda. En los próximos videos les mostraré cómo abonar, cómo vender, cómo retirar, cómo es el manejo de la billetera, cómo se interpreta pues esto. Aquí vemos que hay cuatro monedas y que en todas tenemos 0% invertido. Y, bueno, de esta forma hemos finalizado este video. Si les gustó el video, manito arriba, suscríbanse al canal, compartan el video del canal, activen la campanita para que no se pierdan de los nuevos videos y nos vemos en un próximo video con más videos sobre criptoactivos y criptomonedas. Déjenme saber en los comentarios si quieren que haga más este tipo de videos que aunque no son directamente de informática pues sí tienen que ver porque hay que aprender a manejar las aplicaciones, hay que aprender a manejar las billeteras, hay que aprender a transferir de un lado al otro. Entonces me lo hacen saber en los comentarios. Gracias.